Autorizaron a secundarios para realizar su acto de colación. El gobierno de Río Cuarto puso a disposición espacios públicos abiertos para que los estudiantes del último año puedan recibir su diploma cumpliendo los protocolos correspondientes. Los lugares permitidos son el anfiteatro municipal, la explanada del Centro Cultural del Andino y la Plaza Olmos de la Juventud. En Río Cuarto habrá temporada de verano segura. El COE central definió habilitar en la ciudad el funcionamiento de piletas, campings y balnearios, entre otras atracciones turísticas. Para ello deberán cumplir protocolos sanitarios y garantizar la bioseguridad de los asistentes. El 29 de noviembre habrá elecciones municipales. Río Cuarto elegirá intendente, concejales y tribunos de cuentas. Será mediante boleta única donde figurarán los candidatos de ocho fuerzas políticas. Además se votará la reforma de dos artículos de la Carta Orgánica. En cada establecimiento se garantizará la desinfección de manos, el ordenamiento de las filas y el distanciamiento social de dos metros. Décimo Sexta Feria del Libro Juan Filioy Bajo el lema El Libro nos acerca, se desarrolló con éxito la muestra virtual. Los participantes pudieron recorrer un amplio catálogo de editoriales que presentaron sus novedades. Las ventas se realizaron online y por delivery. También se montó una pantalla gigante en Plaza Olmos que mostró conferencias de personas destacadas en el mundo literario. Otra vez aumentaron los combustibles en Argentina. Es el cuarto incremento del precio en los últimos cuatro meses. El anuncio lo inició YPF con un 2,5%, se sumó Shell con un 3% y se espera que Axion complete el panorama en las próximas horas. Con esta suba, la nafta premium se acerca a los 80 pesos, mientras que la super se vende a 71 pesos el litro.